Actividad número 1 A. ¿Cómo está determinado un sistema de ecuaciones? Un sistema de ecuaciones está determinado por dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas cada una B. ¿Cuál es su solución? La solución son los valores de X y de Y que verifican las ecuaciones de manera simultánea C. Si las dos rectas de un sistema son paralelas ¿Cuál es su solución? Si las dos rectas de este sistema de ecuaciones son paralelas se dice que el sistema es incompatible por lo tanto no posee solución Si las dos rectas se cortan en un punto ¿Qué tipo de sistema es según la clasificación? Si las rectas se intersectan en un punto se dice que es un sistema compatible determinado y su solución es el valor del punto tanto su valor en X como su valor en Y en el que coinciden ambas rectas E. Si las dos rectas de un sistema son coincidentes ¿Cuál es el conjunto solución? Entonces Si son coincidentes el conjunto solución son todos los reales es decir S pertenece a los reales es igual a los reales Si dos rectas se intersectan cortan en el origen de coordenadas ¿Cuál es el conjunto solución? Si dos rectas se intersectan en el origen de coordenadas el conjunto solución sería el punto en donde X vale 0 e Y vale 0 o sea el origen de coordenadas Actividad número 2 Escriba verdadero o falso según corresponda Si su respuesta es falsa explíquela A. Un sistema no tiene solución cuando las rectas tienen infinitos puntos en común Esto es falso ya que un sistema donde las rectas poseen infinitos puntos en común es un sistema compatible indeterminado por ende posee infinitas soluciones B. Si un sistema tiene infinitas soluciones significa que las rectas no se cruzan Esto es falso Si un sistema tiene infinitas soluciones quiere decir que ambas rectas son coincidentes por lo tanto se cruza en cada punto de ellas Los sistemas tienen una única solución cuando se cortan en un punto Esto es verdadero D. Si las rectas tienen un punto en común el sistema es compatible y determinado Esto también es verdadero Actividad número 3 Analizar las pendientes de las rectas de los siguientes sistemas e indicar cuáles son incompatibles Aquí tenemos cada uno de los incisos más abajo lo copiamos y resolvemos Inciso A x más y igual a 3 y la segunda recta es x más y igual a 5 Entonces lo primero que haremos es despejar y en cada una de las rectas En el primero tenemos que y va a ser igual a 3 menos x y en el segundo que y va a ser igual a 5 menos x ya que pasamos x restando Ahora lo vamos a acomodar un poco lo vamos a dejar de la forma explícita a cada una de las rectas Y nos queda que y en la primera recta y es igual a menos x más 3 y en la segunda que y es igual a menos x más 5 Y aquí ya vemos que ambas pendientes son menos 1 y gracias a este signo negativo que multiplican a x y que la ordenada de origen para una es 3 y para la otra es 5 Esto quiere decir que ambas rectas son paralelas pero se originan en puntos diferentes por lo tanto jamás van a coincidir por ello el sistema es incompatible En el inciso b tenemos la recta 2x más y igual a 1 e y menos 2x igual a 4 Nuevamente despejamos y en cada una de ellas En la primera nos queda que y es igual a 1 menos 2x y en la segunda que y es igual a 4 más 2x Lo dejamos expresado de la forma explícita y nos queda que y es igual a menos 2x más 1 y en la segunda que y es igual a 2x más 4 Aquí podemos ver que las pendientes en ambas rectas son diferentes Una es de menos 2 como lo expresamos aquí y la segunda es de 2 positivo como lo expresamos aquí También vemos que la ordenada de origen son diferentes una es una y la otra es 4 Por lo tanto sabemos que es un sistema compatible determinado Por lo tanto no es incompatible En cuanto al inciso C tenemos nuevamente dos rectas Una es igual y es igual a x más 6 sobre 2 y en la segunda 2y menos x es igual a 3 Una vez más despejamos y En el primer caso solo acomodamos la expresión y nos queda que y es igual a 1 sobre 2 por x más 3 distribuyendo el 2 el 2 que está dividido aquí nos queda esta expresión Y en la segunda despejamos y pasamos el menos x sumando y el 2 de 2y dividiendo y nos queda que y es igual a 1 medio de x más 3 medio Entonces de aquí observamos que las pendientes en ambas rectas son iguales y que la ordenada de origen son diferentes en cada una de ellas por lo tanto es un sistema incompatible Inciso D La primera recta es 3y igual a x menos 9 y la segunda es y más 3x igual a 7 Una vez más despejamos y En el primer caso solo nos queda pasar dividiendo el 3 este 3 y nos queda que y es igual a 1 tercio de x menos 3 Y en el segundo pasamos el más 3x restando y nos queda que y es igual a menos 3x más 7 Una vez más observamos que las pendientes son diferentes al igual que las ordenadas de origen Por ello es un sistema compatible determinado Inciso E La primera recta es 5 por 1 más y igual a x y la segunda recta es y igual a 3 más x sobre 5 En la primera buscamos despejar y pasamos el 5 dividiendo y el 1 que está dentro del paréntesis restando lo primero que hacemos es pasar el 5 dividiendo entonces nos queda 1 más y igual a un quinto de x y cuando pasamos el 1 restando nos queda que y es igual a un quinto de x menos 1 Y en la segunda recta distribuimos el 5 que está dividiendo y ordenamos también para que quede de forma explícita y nos queda que y es igual a un quinto de x más tres quintos aquí lo expresamos una vez más y podemos observar que ambas tienen la misma pendiente pero diferente ordenada de origen por lo tanto también es un sistema incompatible ejercicio número 4 resuelva gráficamente los siguientes sistemas luego exprese su conjunto de solución son cuatro incisos y vamos a ir copiando cada uno de los sistemas abajo a medida que lo vamos resolviendo entonces inciso A tenemos el siguiente sistema lo primero que haremos es expresar la forma explícita a cada una de las rectas para poder graficarlas en la primera recta tenemos que x más 2y es igual a menos 4 queremos despejar y para expresar la forma explícita y pasamos el x restando como queda aquí 2y igual a menos x menos 4 y luego pasamos el 2 dividiendo nos queda que y es igual a menos un medio de x menos 2 haremos lo mismo con la segunda recta en la que observamos que nos da el valor de 2x más 4y igual a menos 8 queremos despejar y por lo tanto queda 4y es igual a menos 2x menos 8 pasamos el 4 dividiendo y nos queda que y es igual a menos un medio de x menos 2 como vemos las pendientes en ambas rectas son iguales de menos un medio al igual que las ordenadas de origen de menos 2 entonces estamos ante dos rectas coincidentes como podemos como vemos aquí en el gráfico donde pasa por el punto 0 menos 2 y el punto menos 4 0 con estos puntos podemos graficar la recta las rectas y vemos que son coincidentes por lo tanto la solución van a ser todos los reales inciso B tenemos el sistema la primera recta es 3x más y igual a 2 queremos despejar y pasamos 3x restando y nos queda que y es igual a menos 3x más 2 la segunda recta y menos x igual a 6 despejamos x pasamos perdón despejamos y pasamos x sumando y nos queda que y es igual a x más 6 entonces con la primera recta vemos que la ordenada de origen es 2 por lo tanto uno de los puntos va a ser el punto 0 2 y el siguiente punto vamos a tomar el punto 1x igual a 1 reemplazamos menos 3 por 1 nos queda menos 3 más 2 nos queda igual a menos 1 por lo tanto y va a ser igual a menos 1 como vemos en el gráfico aquí unimos ambos puntos y tenemos nuestra primera recta que sería esta de aquí muy bien en la segunda recta tenemos que y es igual a x más 6 por lo tanto la ordenada de origen es 6 o sea que uno de los puntos es el punto 0 6 y tomamos el punto menos 1 y con él graficamos el valor de y menos 1 más 6 es igual a 5 y aquí tenemos el siguiente punto que sería el punto menos 1 5 con ambos puntos podemos graficar nuestra segunda recta si observamos en el gráfico el punto que utilizamos para poder dibujar la segunda recta el punto menos 1 5 es en donde se intersectan ambas rectas por lo tanto ese punto es la solución de este sistema determinado coincidente determinado es igual a menos 1 5 inciso C tenemos ambas rectas una es 4x menos 3y igual a menos 2 una vez más vamos a despejar y si pasamos 4x restando nos queda que menos y es igual a menos 4x menos 2 pasamos el menos 3 dividiendo y nos queda que y es igual a 4 sobre 3x más 2 tercios es nuestra primera recta y la segunda recta que se expresa 3x más 4 igual a y vamos a acomodarlo a dejarlo como normalmente lo vemos en los libros y es igual a 3x más 4 que es lo mismo solamente que cambiamos un poco los miembros aquí lo tenemos expresado una vez más y procedemos a dibujar en la primera recta la ordenada de origen es 2 tercios entonces el punto 2 tercios 0 2 tercios perdón es el primer punto que vamos a graficar y el siguiente punto es el que tiene el valor de x igual a menos 2 que si reemplazamos nos queda que 4 tercios por menos 2 más 2 tercios es igual a menos 2 y con este punto graficamos la primera recta uniendo ambos puntos luego tenemos la segunda recta en donde vemos que la ordenada del origen es igual a 4 por lo tanto el primer punto será x igual a 0 y igual a 4 y una vez más calcularemos con el valor menos 2 en x para nuestro siguiente punto en donde 3 por menos 2 más 4 nos da un total de y igual a menos 2 y uniendo ambos puntos podemos calcular podemos dibujar nuestra segunda recta y si observamos el punto menos 2 menos 2 es donde se intersectan ambas rectas por lo tanto es la solución inciso D la primera recta del sistema es x más 2 y igual a 2 una vez más despejaremos y nos queda que 2y es igual a menos x más 2 ya que pasamos el más x restando y el 2 lo pasamos dividiendo y nos queda que y es igual a menos un medio de x más 1 en la en la siguiente recta que es 1 medio de x más y igual a 3 vamos a despejar y vamos a pasar el 1 medio de x restando y nos queda que y es igual a menos 1 medio de x más 3 entonces de aquí observamos que ambas pendientes son iguales pero que cambia la ordenada de origen entonces ya sabemos que nuestro sistema es incompatible lo que nos queda es graficar entonces tomamos la ordenada de origen de uno y la ordenada de origen del otro y marcamos ambos puntos en la primera tenemos que la ordenada de origen es 1 por lo tanto el punto 0 1 es el que marcaremos y en la segunda el punto 0 3 ahora bien en la primera calcularemos con un valor de x igual a 2 en donde menos 1 medio por 2 más 1 nos da un total de 0 que es el punto que graficamos aquí y en la segunda también con un valor de 2 nos da que menos 1 medio por 2 más 3 es igual a 2 por lo tanto es el punto que tenemos aquí con ambos puntos unimos tanto el punto 0 3 con el punto 2 2 y también el punto de la otra recta el 0 1 con el 2 0 y confirmamos lo que supusimos son rectas paralelas que nunca van a coincidir por lo tanto el conjunto de solución es vacío que no no que no no que no que no lo que supusimos que no que no que no sea Gracias.